Habitantes del Micromundo Seed Shrimps Los ostrácodos son unos diminutos crustáceos que habitan en prácticamente cualquier ecosistema en el que exista agua, desde el mar a las lagunas e incluso los suelos húmedos de algunos bosques. La mayor parte de las especies no miden más de 2 milímetros de longitud, aunque existe una que puede llegar a los 3 centímetros. Su nombre deriva del griego y hace referencia al caparazón que protege su cuerpo. Se trata de un caparazón de dos balbas formado por quitina y carbonato de calcio. Su alimentación es de lo más variada y varía tanto en función de la especie como del individuo. Así podemos encontrar ostrácodos alimentándose de otros animales, de plantas o algas sumergidas e incluso de detritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!